Hola, queridos amigos, ¿cómo están? Pues aquí, comentando con ustedes cosas importantes que han sucedido en el tiempo, que cuenta la historia de ayer, hoy, o de hace un ratito. Y dentro de eso, no sé si ustedes tienen claro lo que es el sigilo sacramental. Por si no, es muy sencillo. El sigilo sacramental es el secreto que debe tener un sacerdote cuando un fiel le cuenta en confesión algún pecado. Por grave que éste sea, el sacerdote, de acuerdo incluso al código canónico, no puede contar lo que a él le dicen en ese momento del sacramento de la confesión. Por una razón muy sencilla, y voy a tratar de decirlo de la manera más simple, porque la confesión no es una confesión ante un juez humano. Es la reconciliación con Dios. ¿Sí? En ese momento, ese fiel, cuando cuenta su pecado, lo que hace es reconciliarse con Dios. Y Dios no puede contar esas cosas. Ahora, claro que para creer en el sigilo sacramental, lo primero que hay que hacer es creer en Dios. Entonces, si usted es un ateo, y eso es de pacotilla, pues entonces no le importa proponer un proyecto de ley que diga que el sacerdote debe violar el sigilo sacramental cuando un juez humano se lo ordena. No. No puede. Ahora, me pueden decir, sí, pero eso es lo que creen los católicos. ¿Sí y qué? ¿Sí y qué? Los católicos tenemos el pleno derecho de ser respetados también en nuestras creencias. Y que no me venga ningún miembro de grupos LGT no sé cuánto, ni ateo de pacotilla, o licenciado de una universidad inexistente, como inexistente el título que pueda tener, a decirme que los católicos tenemos que violar el sigilo sacramental. Y les voy a poner un ejemplo para que vean el ridículo en que se puede caer. En Semana Santa se abre la catedral. Llegan decenas de sacerdotes a confesar. A centenares de ciudadanos. Y no andan diciendo, ¿y usted cómo se llama? ¿Y cuál es su número de cédula? ¿Y su teléfono celular? ¿Y su WhatsApp? ¿Para sapearlo en caso de que me diga algún pecado que...? No. Nadie sabe quién es. Es anónimo. Es secreto. Y entonces exigirle a un sacerdote que tal vez no llegó a romper ese sigilo simplemente porque no sabía a quién confesar. Eh, perdón, a quién acusar. Es absurdo. El sacerdote, en buena teoría, no sabe quién está al otro lado del confesionario. Entonces, por favor, respeten las creencias. Nada más, es lo único que se les pida. Respete. Yo soy capaz de respetar al que hace esta barbaridad simplemente porque le reconozco que, entre todo, puede hacer que sea un ser humano. Y entonces lo respeto. Pero que me respeten también a mí en mi creencia y en la suya para aquel que sea que tú. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!